¡Hola a todos un día más al canal! Para los que lo conocéis, me llamo Alba. En este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a hacer 5 bolsos perfectos para verano de una forma muy fácil, muy original y muy barata. Creo que ningún bolso me ha costado más de 3 euros, más o menos, así que está genial. Esas ideas de verdad son súper fáciles de hacer. De las 5 ideas, solo en una he utilizado la máquina de coser y aún así, si queréis, lo podéis coser perfectamente a mano. Así que nada, no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY necesitaremos dos salvamanteles, trapillo, un ganchillo y dos asas. Para empezar, haremos una pieza de ganchillo de 5 puntos altos por la largada del bolso. Si no sabéis hacer la pieza, no os preocupéis porque la semana que viene subiré una masterclass donde os enseñaré a hacer paso a paso los puntos de ganchillo que suelo utilizar, así como los granny squares y las flores. Una vez tengamos la tira hecha, la coseremos entre los manteles usando el trapillo con el que hemos hecho la pieza del lado. Para coserlo, pasaremos la aguja por la pieza de trapillo, por el salvamantel y tiraremos de la aguja. Pasaremos la aguja por la pieza de trapillo, por el salvamantel, tiraremos de la aguja y así hasta coser toda la pieza. A la hora de coser, aseguraros que los avalorios sobre los que estáis cosiendo están planos para que el bolso os quede perfecto. Para terminar, cogeremos dos asas, las que más nos gusten y las coseremos a cada lado del bolso, tal y como veis en el vídeo. Para el segundo bolso necesitaremos diferentes piezas de ganchillo y una cajita de madera. Para empezar, colocaremos las piezas de crochet en el orden deseado y una vez este nos guste, le haremos una foto para recordarlo. Ahora haremos un puntito en la esquina de cada pieza ayudándonos de una regla. Para las piezas que estén de lado, solo debemos hacer un punto porque lo comparten, por así decirlo. Una vez tengamos los puntos marcados, los uniremos entre sí formando líneas y en cada línea haremos marcas cada un centímetro. Estas marcas serán por donde agujerearemos la caja con un taladro. En mi caso utilicé este mini taladrador porque es muy fácil de utilizar y me encanta. Cuando tengamos la caja agujereada, cogeremos aguja e hilo y coseremos las piezas de ganchillo. Para coserlo, entraremos por el segundo agujero, cogeremos la pieza de ganchillo y saldremos por el segundo agujero. Entraremos por el tercer agujero, cogeremos la pieza de ganchillo, saldremos por el tercer agujero y así hasta coser todas las piezas. Decidí coser las piezas de ganchillo de esta manera porque la puntada prácticamente no se ve y porque el interior de la caja queda muy pulido. Para que la caja no se abra del todo, le haremos cuatro marcas, dos a la izquierda y dos a la derecha. Estas marcas las agujerearemos y las usaremos para coser un trocito de cadeneta de aproximadamente 5 centímetros. Para terminar, haremos dos agujeros en el medio de las dos esquinas superiores, pasaremos una anilla por los agujeros, elegiremos la cadena que más nos guste, la pasaremos por las anillas y la cerraremos. Para el tercer DIY necesitaremos dos mini alfombras de aproximadamente 30 por 40 centímetros. Para empezar, en la parte superior de las alfombras haremos cuatro pinzas, dos en el medio y una a cada lado. Las pinzas las haremos aproximadamente de un centímetro de profundidad. Una vez tengamos las pinzas hechas, las coseremos a mano o a máquina. En mi caso, decidí coserlas a mano porque de esta forma la costura no se veía. Una vez tengamos las pinzas hechas en las alfombras, las enfrentaremos y las coseremos por los lados y por la parte de abajo. Si queréis que el bolso tenga más volumen, doblaremos las esquinas hacia adentro, tal y como estáis viendo en el vídeo, y las coseremos a unos 6 centímetros. Para terminar, cortaremos las dos esquinas, giraremos el bolso y coseremos las asas con aguja e hilo. Para el cuarto DIY necesitaremos una cesta y sprays de diferentes colores. Para empezar, pintaremos la cesta como más nos guste. En mi caso, decidí pintarla utilizando objetos que tenía en casa, objetos como escurreplatos, salvamanteles y rejillas. El diseño lo hice de forma aleatoria, sin una idea concretamente, pero si alguien lo prefiere, también puede hacer antes un esbozo. Si hay partes que no queréis pintar, acordaros de taparlas con una hoja de papel o con un trozo de tela, porque a veces es difícil controlar la dirección del spray. Las manos que veis por aquí son las de mi madre, como la cesta tenía mucha forma y me era difícil aguantar la plantilla a la vez que utilizaba el spray, le pedí que me ayudara. Una vez el bolso esté pintado a nuestro gusto, cogeremos un cinturón y lo coseremos en el bolso, tal y como estáis viendo en el vídeo. Para terminar, cogeremos las asas que más nos gusten. En mi caso, elegí esta cadena negra de plástico partida en dos y las colocaremos junto a un mosquetón a cada cara del bolso. Como el segundo bolso, a partir de una caja me gustó tanto, decidí hacer una segunda versión. Para empezar, haremos marcas por toda la caja a un centímetro de distancia. Una vez tengamos las marcas agujereadas, decidiremos qué colores queremos usar y haremos el diseño que más nos guste. En mi caso, empecé haciendo líneas verticales que creaban una especie de zigzag. Los números que veis en pantalla son los que debéis seguir para hacer el diseño. Si con los números no os acabáis de aclarar, poned esta parte del vídeo a cámara lenta, así veréis el paso a paso muy detalladamente. Una vez tengamos el zigzag hecho, haremos una cruz entre las líneas, tal y como estáis viendo en el vídeo. En la cajita de información os dejo un documento donde os enseño cómo pasar los hilos, porque es un poco difícil explicarlo con palabras. Ahora haremos cinco agujeros, tal y como estáis viendo en pantalla. En los dos agujeros del lado de la tapa coseremos una cadeneta de 5 centímetros, como hemos hecho antes. Y en los tres agujeros del otro lado también coseremos la cadeneta, pero junto a la tira del bolso, que en mi caso es una cadena plateada. Finalmente, como la caja me parecía un poquito sosa, decidí pegar unas cadenetas por el lado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no perdéis ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que el próximo vídeo os ha gustado, si no, por qué, y cualquier otro vídeo que tengáis. Esta semana, en principio, no os quería subir un vídeo de DIY bolsos, porque la semana pasada ya os subí uno. Pero bueno, al final tuve un problema con otro vídeo, así que decidí subir este, que ya lo tenía grabado. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo y que os haya entretenido un ratito. Os dejo por aquí un par de vídeos que creo que os pueden gustar. Y por aquí, el botón para que os suscribáis. Y dicho esto, nos vemos muy muy pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!